Muy buenos días, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Estamos en un programa especial, yo soy César el Sensei Medrano y voy a tener el gusto de darle la palabra al ingeniero Juan Antonio Nevarez Espinosa, el director técnico de esta dirección general. Ingeniero Nevarez, muy buenos días. Buenos días a todos. Y la acompaña, bueno, ella es responsable por supuesto del programa Maestro en Línea y de otros programas de apoyo a alumnos, particularmente alumnos. Y la acompaña la maestra María Luisa Díaz, su colaboradora más cercana y participante muy activa en este programa de Maestro en Línea. Quienes nos van a explicar de la importancia que tiene este programa. Este programa ya tiene varios años, o algunos años, trabajando muy bien y particularmente es de un gran impacto para los alumnos. Sobre todo en estas fechas en que estamos intensamente trabajando para que ningún alumno se quede rezagado, para que ningún alumno repruebe asignaturas o tenga problemas de aprendizajes por falta de una asesoría oportuna. Bueno, licenciada Guadalupe, pues me nos da mucho gusto recibirla en estos humildes estudios de televisión de la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas y de todos los que trabajamos aquí. Y estaremos muy atentos en este desarrollo de esta charla con ustedes. Adelante, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y antes que otra cosa, pues bueno, un cordial saludo a todas las escuelas que nos están viendo, a todos los alumnos. Es para nosotros, es para nosotros de verdad un gran orgullo y una gran alegría compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la bienvenida y bueno, estamos listos. Pues muchas gracias, licenciada Guadalupe. Nosotros estamos muy a gusto de tenerla aquí con nosotros porque nos da la oportunidad de conocer uno de tantos programas que echa a andar la Secretaría de Educación Pública para apoyo de nuestros estudiantes. El trabajo que están haciendo con el programa Tu Maestro en Línea, ya me adelantaban aquí un poquito, es maravilloso. Maravilloso, con muy poquitito personal, atienden a una cantidad impresionante de estudiantes. Quisiera darle la palabra a la Maestra María Luisa para que nos hable también de este proyecto que están llevando al cabo y de el cual ella es parte. Ella toma las llamadas y contesta a los correos electrónicos. Maestra. Así es, muchas gracias por la oportunidad, por la apertura. Un saludo afectuoso a todos los chicos de las secundarias técnicas. Gracias, pues nos sentimos felices de estar aquí con ustedes y bueno, venimos a invitarlos a las personas, a reiterarlos a los que ya nos conocen e invitarlos para que nos llamen, para que utilicen el programa. Nosotros somos 13 profesores de diferentes asignaturas de toda la currícula de educación básica. Atendemos estudiantes desde preescolar, primaria y secundaria para que puedan por sí mismos realizar sus tareas. Eso digamos en un principio, porque realmente damos asesoría personalizada en tiempo real a todos los alumnos que tengan alguna duda académica, que quieran mejorar su desempeño académico, que quieran integrarse al avance grupal de su escuela, que se sientan satisfechos consigo mismos por haber logrado los aprendizajes esperados. Estamos nosotros dispuestos para atenderles en un horario de lo más amplio, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes e incluso durante el receso escolar, porque atendemos a los niños que tengan pues exámenes que presentar, principalmente bimestrales, si en alguna instancia se requiere exámenes de recuperación, exámenes también, el examen de COMIPEMS que ya estamos muy prontos a presentarlo, el examen, los exámenes extraordinarios en caso de que se requiriera. Bueno, la maestra María Luisa ya nos ha dado una introducción generosa de todo lo que hacen, Maestro en Línea es un programa que tiene varios años, como indicaba ya el ingeniero Nevarez, y quisiera que la licenciada Guadalupe ahondara un poco en cómo surgió la idea, cuáles son los medios como se ponen en contacto los muchachos con ustedes, bueno los muchachos pienso en los muchachos de secundaria, pero también tenemos niños que son de primaria que les están hablando y cómo se ponen en contacto con un maestro para que después de salir de la escuela, no aprendí bien las matemáticas, algo me falló de física, no entendí bien a la maestra de español, cómo es que un maestro está dispuesto a ayudarles de 8 de la mañana a 8 de la noche, díganos. Sí César, mira, el programa nació en agosto del 2007, esto quiere decir que el próximo agosto estamos cumpliendo ya 8 años de servir a los alumnos y nace con la inquietud de apoyar, como decía la maestra, a los chicos a hacer la tarea en la casa, es una preocupación y una queja constante de los padres de familia, el hecho de decir dejaron mucha tarea y no hay quien les ayude, o no entendió mi hijo este concepto en la escuela y ahora qué hacemos, quién podrá ayudarnos. Ahora quién podrá ayudarnos. Exacto, y entonces se pensó en generar una estrategia, aprovechando que algunos de los maestros que están en el programa estuvieron hace muchísimo tiempo trabajando en Radio Red, en Tu Solución, algo así se llamaba, y entonces pidieron el apoyo de la CEP y se comisionó un grupo de 5 profesores que estuvieron trabajando en Radio Red y cuando Radio Red deja de estar al aire, tuvimos conocimiento de este programa en la administración federal y rescatamos de alguna manera a los maestros que se iban a incorporar a otras labores, pero tratamos de aprovechar la experiencia que ya traían y rediseñamos para generar el programa Tu Maestro en Línea, rediseñamos porque los propósitos en una estación comercial, una radiodifusora comercial eran diferentes, iban por rating, les importaba la respuesta rapidita para que entraran más llamadas y aquí lo estamos viendo con un propósito totalmente pedagógico, si un alumno se queda con una duda, tiene alguna cuestión que no fue resuelta en el salón de clases, pues bueno, empieza a haber una serie de problemas para el chico, se empieza a retrasar, empieza, pues bueno, su motivación empieza a decrecer, el grupo no lo acepta porque pues es de los retrasados, es de los que no están al corriente, en fin, y estas cosas van provocando a la larga que los chicos pierdan esa motivación, el interés por la escuela y eventualmente esto puede orillar a que dejen la escuela, porque empezó todo por una duda que no fue resuelta. Yo muchas veces le digo a los chicos, el conocimiento es como un edificio, si no tienes unas bases firmes, pues todo lo que vas construyendo hacia arriba, hacia arriba quiero decir, en el paso de los ciclos escolares, pues es tan valiente y en cualquier momento pues se viene abajo porque no hay aprendizajes firmes y consolidados. Entonces con este programa lo que estamos buscando es darle las herramientas a los alumnos para que puedan hacer una educación básica muy exitosa y que no estén en riesgo de perder la continuidad en sus estudios, el interés, la motivación, etc. Cuando hablo rediseñamos el programa, pues es que bueno, ahora los chicos pueden hablar las veces que quieran, la atención es absolutamente personalizada. Eso es muy importante. Muy importante, porque no es lo mismo la duda que pueda tener cualquiera de los alumnos a la que tenga otro alumno de otra escuela, en otra materia, etc. Entonces a partir de las dudas que externan los chicos, que muchas veces no le pueden dar nombre, muchas veces los maestros han encontrado que los chicos hablan por una duda de, no sé, de una ecuación, si recibe algo en secundaria. Pero ya preguntándoles qué es lo que no entiendes, porque evidentemente, y sí queremos que quede muy claro, los maestros no les resuelven la tarea, los maestros no resuelven guías de estudios, y ahí yo, desilusión, a lo mejor pensaban que la expectativa podría ser esa, pero no, lo que los maestros les ayudan es a encontrar dónde está la falla, dónde está lo que no logran comprender, para que a partir de ahí, bueno, pues empiecen a conseguir sus propósitos académicos. Maestra Guadalupe, escucho con mucha atención la descripción que está haciendo del programa y en mi cabeza surgen dudas, ideas, y me imagino a mí mismo, aunque no lo crean, me imagino como a un muchacho de secundaria, de primero, que tiene un problema con español, y dice, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Si ya se acabó la hora de clase, si ya me voy a la casa, mi mamá ya me hizo de comer, son las 3, 4 de la tarde y tengo una tarea que no entiendo. Ahí es cuando surge Maestro en Línea, ¿me puede ayudar a resolver ese problema? ¿Cómo acercamos a los muchachos? Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, estamos difundiendo este programa, pero ¿qué casos, por ejemplo, han escuchado, como ahora me dice, es un problema más bien de verbalizar, comprender cuál es mi problema? Ahí ya va implícito un proceso de identificar cuál es mi problema de aprender, ¿no? Es correcto. Ah, por favor, sí. Bueno, considero que desde el momento que un alumno marca nuestro teléfono multilínea, que es el 3601 8720, desde ese momento ya está él aceptando que tiene una necesidad académica, y por lo tanto ya un proceso pedagógico se inició. Desde ese momento nosotros lo apoyamos de manera incondicional, es decir, no importa cuál es su duda, puede ser una duda que tengamos que rastrear hacia atrás varias cuestiones, para poderlo orientar de manera conveniente. Por eso establecemos con él metas, establecemos compromisos, muchas veces también con los padres de familia, para que podamos realmente incidir en ese alumno, no es él únicamente un dato, no es una cuestión sencilla, es una cuestión pedagógica, que le va a reportar un beneficio, un beneficio para su futuro, y su permanencia en la escuela. Nosotros contamos con todos los libros de texto, tenemos todos los libros de texto a nuestro alcance, conocemos todos los profesores que estamos ahí, todos los programas, sabemos por bloque cuáles son los aprendizajes esperados que se requieren para ese chico, y podemos adaptar al alumno que nos está escuchando en la vida telefónica, nuestro discurso pedagógico, para que sea completamente personalizado e incida y vayamos con él acompañándolo para que tenga éxito. Hemos tenido unas experiencias increíbles a lo largo de todo ese tiempo, y queremos que sigan siendo, y queremos por eso invitar a todos los chicos, si bien no resolvemos guías, si nos hablan y tienen su guía, con nosotros, con su libro de texto que ellos tienen en su casa, y nosotros al mismo tiempo, los vamos leyendo, vemos comprensión lectora, y ellos van viendo y descubriendo que tienen los elementos que la escuela les ha dado en el grupo, para poder resolver por ellos mismos su necesidad académica. Maestra María Luisa, la escucho así, y yo mismo me emociono, y como yo he emocionado, están las personas que quieren participar con usted, porque hay preguntas, comentarios ahí en el chat. Alejandro, adelante Alejandro. Sí César, buenos días a todos los que nos están escuchando, bueno vamos a saludar a todos los que nos están viendo aquí en DGSTV, que es la técnica 69, Maru de la técnica 77, la escuela secundaria técnica número 9, la 50, la 17, la 48, la 55, la 70, la 75, la 9, la 96, y de la técnica 55. primero bueno, le mandan saludos al ingeniero Nevarez, también le mandan muchos saludos a nuestros invitados del día de hoy, el director de la escuela técnica 70, el señor Ricardo Ruiz Soria, le manda muchos saludos a los panelistas, también la doctora María Lourdes Escobar Martínez, le manda un saludo, y todo el personal a nuestros invitados del día de hoy, y bueno, así les mandan muchísimos saludos, pero bueno, la técnica 55 nos pregunta, ¿cuál es la página electrónica donde podemos entrar al programa? La página es www.cepdf.gov.mx, ahí tenemos un vínculo directamente a tu maestro en línea, y desde ahí nos pueden mandar correos electrónicos, con las dudas que ustedes tengan, las cuales serán resueltas en forma inmediata. Ok, también nos preguntan que si pueden volver a repetir el número telefónico, donde se pueden comunicar. Sí, el número telefónico es uno solo, es un multilínea, 3601 8720, después de marcarlo, aparece un menú, uno, marcarían uno si son de preescolar, dos si son de primaria, y tres si son de secundaria, para que inmediatamente lo enruten con un profesor del nivel. Ok, también la Técnica 69 nos pregunta, ¿este servicio solo es para el Distrito Federal, en el área conurbana, o que se extiende a toda la República Mexicana? No, es un servicio exclusivo para los alumnos de educación básica del Distrito Federal. Ok, bueno, por el momento es todo lo que nos están comentando aquí en el chat, y regreso a los micrófonos allá contigo, A mí se me ocurrió una pregunta, Ingeniero Nevares, a ver qué tal está, ¿hay maestro en línea para maestros o para papás? Si tienen dudas, necesitamos también como personas dedicadas a esto, los que estamos del lado de la educación, pero los que somos padres de familia también, ¿tenemos nuestras dudas para resolver o ayudar a nuestros hijos? Así es César, mira, tu maestro en línea es un servicio pensado básicamente para los alumnos y alumnas de educación básica, sin embargo, también está pensado en apoyar a padres de familia, que de pronto dicen, bueno, sobre todo con chiquitos de preescolar, que dicen, a ver, yo quiero ser el que le quiere enseñar a mi hijo las primeras letras, o yo quiero presentarle su primer libro o yo quiero leerle la primera historia, entonces es un servicio que por supuesto atiende a padres de familia y también a profesores, porque de pronto las tareas suelen ser muy pesadas, suelen ser densas, suelen no tener como mayor interés para los chicos y son hasta 28 planas o hasta de la página 14 a la 80 y en fin, entonces los maestros, porque también aquí quiero hacer un paréntesis, tu maestro en línea está integrado por 13 profesores de educación básica de la CEP, solo 13, los 13 profesores son profesores que tienen experiencia frente a grupo, son profesores de carrera, son profesores que han dado clases, muchos de ellos están medio tiempo con nosotros y el otro medio tiempo asisten y participan en alguna escuela, y es un servicio que es totalmente digamos que en tiempo real, no es una máquina que les toma el teléfono y se reporta a un operador más adelante, son profesores, profesores de la CEP y como decía la maestra hace un ratito, conocen todos los programas y planes de estudios, ellos no participan en consejos técnicos como todas las escuelas, en forma digamos oficial, sin embargo, ellos todos los viernes, que es cuando bajan un poco las llamadas porque no hay tareas, ellos tienen reuniones, entonces trabajan los maestros de preescolar junto con los de primaria, junto con los de secundaria, y hacen un trabajo colegiado muy importante, hacen una revisión de cuáles fueron las llamadas que se recibieron con mayor recurrencia en la semana, cuáles son las materias, cuáles son los temas muy específicos que están presentando duda para los chicos, y a partir de ese trabajo, pues diseñan en ocasiones tutoriales, materiales didácticos, o diseñan estrategias en colectivo, para atender de mejor manera a los chicos, entonces con todo este trabajo, ellos también pueden apoyar a profesores, que se acerquen para pedirles ayuda. En temas, en cómo presentar una tarea, en cómo dejar una tarea que cumpla con los propósitos pedagógicos de la tarea, porque mucha gente critica por qué las escuelas dejan tanta tarea, y sin embargo yo sí quisiera pedirle a la maestra María Luisa que nos platique sobre la importancia de la tarea. Eso, ¿por qué tengo que hacer tarea? La tarea, bueno, considero que bien planeada, es un recurso pedagógico transformador, porque tiene muchas, muchas vertientes. Fortalece la autoestima del alumno cuando él por sí mismo la puede hacer. Integra a la familia en un solo objetivo. El alumno va midiendo él solo su propio desarrollo, y se siente integrado al avance grupal. Tiene un porqué asistir a la escuela, se siente realmente, forma parte de toda su comunidad. Una tarea mal planeada, nosotros inmediatamente detectamos cuando es una tarea de castigo, que no le vemos ninguna función pedagógica, que es tal vez un solo dato que no tiene que ver con el programa de estudio. Entonces, sí considero que una tarea es algo que debe de ser planeado para que pueda transformar al educando y acercarlo a los intereses de la escuela. Es un recurso pedagógico transformador cuando realmente está diseñado y tiene un porqué. Y en ese sentido no tiene que ser extensa, no tiene que buscar datos extraordinarios, tiene que reforzar algunas áreas, tiene que despertar el interés y tiene que fomentar esa necesidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Maestra María Luisa, vamos a dejar un poquito hasta aquí las cosas para que nos sigan en radio. Esta charla tan interesante tiene que tener una segunda parte, a lo mejor una tercera, una cuarta parte. No nos vamos a ir Alejandro, porque me están diciendo que tenemos chat, maestras quieren platicar con ustedes. Por favor. Ok, escúchense. Bueno, Rafael de la Técnica 5 nos pregunta, ¿no importa la modalidad en el caso de las secundarias técnicas o diurnas? No, no, no. No, todas las secundarias que nos llamen y a la hora que nos llamen particulares también, públicas y privadas también forman parte del sector oficial, tanto públicas como privadas, forman parte, perdón, de la Secretaría de Educación Pública y en ese sentido pues son bienvenidas. Entonces nosotros es un proceso dialéctico, el hecho de estar apoyando a alguien en ese proceso de enseñanza nos fortalece a nosotros como profesores y en ese sentido se los regresamos a los alumnos día a día. Entonces son bienvenidos todos los chicos que estudian educación básica en el Distrito Federal. Ok. También, bueno, la Técnica 9 nos pregunta, ¿solo es asesoría vía telefónica y vía internet? ¿No tienen alguna forma de, bueno, comunicarse por medio de un chat? No, ahorita todavía no tenemos ese servicio. Nos ha dado muy buen resultado vía telefónica y por correo electrónico. Yo atiendo las materias de ciencias, física y química y hay algunos momentos en que necesito un recurso visual, que también es una parte interesante que los alumnos puedan explicar de manera conveniente su necesidad académica. Cuando esto se dificulta, podemos recurrir al correo electrónico. El correo electrónico nos aporta una magnífica información complementaria para esta situación. Pero preferimos hablar con los alumnos de manera directa en el teléfono y de esa manera establecer una conexión tal que nada más esté él como alumno y yo como maestro con las mismas referencias y dedicado exclusivamente a él y el tiempo que sea necesario. Muy bien. Ok, pues es todo lo que tenemos aquí en el chat por el momento. Muy bien, pues es un programa riquísimo. Nos quedamos prácticamente con la pura explicación de lo que se hace. Nos faltaría escuchar las experiencias que son completamente humanas. Si nosotros estamos hablando de que hay una interacción profesor-alumno a través del teléfono y te estoy orientando a partir de tu necesidad, se deben formar vínculos impresionantes. Queremos agradecerles mucho la presencia. Ingeniero Nevarez, por favor. Gracias, gracias, César. Esperemos que sea una primera aproximación a saber más de este programa de Maestro en Línea, pero además ya que somos muy aprovechados, pues también hablar de otros programas que tú tienes bajo tu responsabilidad en su momento, programas también muy interesantes, como decía desde el principio, de gran apoyo para alumnos, particularmente en asuntos de lectura, etcétera. Creo que hay riqueza. Yo creo que tendríamos que también programarnos una segunda entrevista televisiva y bueno, también en radio, porque debo decirte que también el radio para los jóvenes es uno de los mejores elementos de escucha, son también donde se sienten muy realizados. Y bueno, además, como tú sabes, pues también los programas son grabados y están permanentemente consultados también por nuestros alumnos y nuestros maestros. Gracias, Maestra Guadalupe. Gracias, Maestra María Luisa. Muchas gracias. Es muy interesante escucharlos y estamos a sus órdenes aquí, siempre esperándolos. Pues bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos y reiterarles la invitación. El lema del programa Tu Maestro en Línea es si te atoraste con la tarea, no te preocupes, llámanos. Siempre hay un profesor dispuesto a escucharlos y apoyarlos. Y si me permiten, quisiera repetir los datos de contacto. Por favor. El teléfono 3601 8720 y el correo electrónico tu maestro en línea arroba cep.gov.mx. También pueden accesar a través de nuestra página web que es www.cep.gov.mx. Y ahí encontrarán el vínculo de Tu Maestro en Línea. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra María Luisa. Muchas gracias. Estamos tan cerca de todos ustedes como de un teléfono. Entonces puedo imaginarme lo cerca que estamos. Entonces, llámenos. Utilicen el servicio en su beneficio. Y tengan éxito. Pues ya escucharon. Aquí tenemos información basta, pero no suficiente. Nos vamos a la radio y allí los esperamos. Yo soy César. César Sensei Medrano. Y nos vemos en otra emisión especial aquí en DGSTV. Porque DGSTV te ve aprendiendo. Gracias. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de hacer. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. Escuela Secundaria Técnica. Por la superación de México, México, México.